que habíamos prometido vamos a tener clases completamente gratis aquí en youtube solamente ven conéctate y ya sabes regalanos tu like y si tienes a bien suscribirte al canal compartir compartir este en vivo te lo voy a agradecer mucho espero espero que se esté escuchando muy bien ya que estamos en un lugar pues que está en el ambiente no tenemos micrófonos disculpen las necesidades que tiene el mismo canal pero lo importante es que te queremos compartir lo poquito que sabemos y podemos dar la bienvenida a las personas que ya están conectando gracias por estar aquí en un sábado más de clases con carpintero blogs sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes solamente vamos a ver quién viene quién viene y iniciamos hoy nos toca la clase 2 cómo escoger madera adecuada en este caso vamos a estar hablando únicamente de la madera de pino la más este la más esencial y la más importante ya que si nos metemos ya en las cuestiones de hablar de madera pues en verdad que nunca vamos a terminar no por todas las variantes y todos los tipos de madera que existen tanto como madera maciza como triplay sería sería hablar y estar hablando y estar hablando y nunca vamos a terminar pero en esta ocasión solamente nos vamos a enfocar a la madera de pino que es la más este la más económica dentro de lo que cabe ya que últimamente pues el pino y la madera triplay todo todo está subiendo entonces amigos ahí yo les encargo que si ustedes ya son carpinteros este cheque estudie mis presupuestos para que no salgan poniendo pues ya estamos aquí ya estamos transmitiendo completamente en vivo estamos transmitiendo aquí en la madería ya estamos aquí transmitiendo completamente en vivo desde la madería carinda paz más conocida como el retoñito aquí este ven a mis amigos trabajando nos dieron chance de hacer la clase desde aquí pues nuevamente saludos a las personas que están conectando sean bienvenidos vamos a esperar que vengan que vengan y este se conecten para ya entrarnos e introducirnos directamente a lo que es ya la clase espero que se esté escuchando bien ustedes díganme para que iniciemos en este momento ya por aquí ya está rodrigo viques trejos dice buenas tardes saludos desde costa rica bienvenido mi buen rodrigo un fuerte abrazo y gracias por estar aquí ya saben no se olviden de dejarnos su like y si tienen a bien compartir este vídeo que nos hace nos hace mucha mucha falta que compartan para que podamos llegar a personas y que se pueda extender el mensaje de esto que nos apasiona que es la carpintería dice diego velázquez dice todo bien mi amigo pues muchas gracias y bienvenidos amigos estamos transmitiendo en una madería de aquí de ciudad de zagualcóyotl estamos bajando sobre lo que es el bordo de sotxiaca sobre la avenida cuauhtémoc estamos en la primera avenida entre primera avenida y segunda avenida del lado bajando del bordo del lado izquierdo ahí estamos transmitiendo para los que andan por aquí cerquita para los que viven aquí cerca de ciudad de esta los invito que se den una vuelta estamos transmitiendo completamente en vivo desde la madería carinda paz más conocida como el retoñito ya me cansé con el cobre boca me lo voy a quitar un poquito me sofoqué pues ya ya este ya hay algunas personas vamos a comenzar esta clase dice diego velázquez todo bien mi amigo javier barrera dice saludos desde la ciudad de méxico un saludote y un fuerte abrazo a la distancia dice efrén polo conejo dice conejo conejo dice efrén polo conejo saludos desde la playa del carmen méxico un saludo y un fuerte abrazo y bienvenidos a esta segunda clase espero en verdad que que no se la pierdan que que se queden hasta el final porque vamos a estar hablando cosas muy importantes y cosas técnicas para venir a comprar madera a una madería porque obviamente esto si tú ya sabes conoces si eres maestro evanista ya tienes ya vas trabajando un tiempo la madería pues para esto es para ti es natural pero estos vídeos recuerden son y estas clases son especialmente para las personas que van que van comenzando desde cero no se los olvide eso esto para principiantes y también para los covistas y pues amigos vamos a comenzar vámonos ya directamente a lo que es ya la clase solamente vamos a saludar a los amigos que ya están con conectando y nos están mandando saludos cornelio borja dice buenas tardes maestro vende tripla y flexible de cinco milímetros ahorita checamos aquí pero yo creo que sí yo creo que sí aquí hay hay de todo dice jose cuella de sus saludos de jalapa veracruz un saludote hasta hasta por allá hasta por veracruz un fuerte un fuerte abrazo ya llegó mi buen amigo pokershop mex dice hola tocayo viéndote y apoyándote saludos pregúntale si venden madera de pino de muy alta calidad para muebles calidad doble ahorita ahorita vamos a hablar con uno de los técnicos lo que pasa que están descargando ahorita madera ya ya al rato este es más por ahí váyanos apuntando sus preguntitas para que ahorita vamos a jalar aquí al encargado para que nos este los ventile algunas dudas ustedes hagan sus preguntas y en verdad que ahorita ahorita se las preguntamos y nos van a contestar amablemente aquí los amigos de de carpintería el retoñito dice ingeniero isaac raúl maldonado maestro carpi voy a hacer mi cocina integral cuál meto corian o cuarzo pues yo te recomendaría que metieras corian pero si hay si hay feria para el cuarzo pues adelante no te vas a gastar un cambiezote con el cuarzo si el corian es caro imagínate el cuarzo el corian anda alrededor me parece la última vez que lo que que cheque consulte y voy a cotizarlo me lo daban en cinco mil seiscientos el metro lineal ahora imagínate el cuarzo pues está creo que no sé si si unos no sé un 20% más caro 30 saludos maestro dice isaac raúl fermín lozano arango huamaní dice saludos de lima perú bienvenidos y saludote hasta lima perú y gracias por estar aquí en esta en esta linda tarde estamos transmitiendo completamente en vivo estamos aquí en los sabaditos de clases con carpintero blogs sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes y reciban un fuerte y caluroso saludo desde aquí desde enezahualcóyotl en la colonia hoy estamos yo no hoy no estamos en la con el sol estamos aquí en la colonia estado ya que esta madería se encuentra ubicada exactamente aquí en la colonia estado bajando como les decía bajando de del bordo de sociaca agarras la avenida estamos bajando luego luego comienza la primera avenida esta esta madería está ubicada entre la primera y la segunda a mano a mano izquierda bajando de lo que están conectando muchos de por allá del puerto ricardo reyes buenas tardes saludos maestro javier estrada saludos desde toluca bienvenidos a todos y cada uno de ustedes y reciban en verdad un afectuoso abrazo desde aquí desde enezahualcóyotl vamos a comenzar amigos de lleno a lo que es esta clase lo voy a reiterar este recalcándolo nuevamente esta clase va dirigida completamente a las personas que no que no conocen nada del oficio que no saben nada de lo relevante con la madera este estamos hoy en una en el principal este no sé no donde donde todos los carpinteros nos venimos a surtir en donde está nuestra materia prima que es que es la madera en este caso nos vamos a enfocar como lo decía al principio solamente en la madera de pino y vamos a tocar si nos da tiempo algunas algunas partes de de tripla y vamos a ver algunas características de tripla y del mdf y pues vamos a estar aquí entrevistando a los propietarios a ver si nos quieren si nos quieren regalar unas palabras pero vamos vamos de lleno a iniciar en esto para comenzar siempre me gusta cuando yo vengo a esta madería me gusta decirles a las personas que nos están viendo me gusta comentarles y siempre sugerirles que tú cuando vengas a una madería tú 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 tienes el derecho de escoger tu madera no permitas que los que te atiendan aquí te den ellos no tú tienes la obligación tú tienes el derecho de escoger tu madera tú ya tienes que tener las características si es que ya sabes este pero esta clase como sabemos que eso es para principiantes hoy vamos a dar las características de cómo cómo escoger una madera adecuada para los diferentes trabajos que vamos a realizar ya que pues necesitamos algunas características para saber qué tipo de material vamos a ocupar entonces amigos vamos a comenzar aquí ya tengo unas unas maderas que nos pasaron aquí los esteros encargados de la madería aquí tenemos madera de pino nosotros les llamamos de tres cuartos también es una una este un mal dicho que tenemos llamarle este tipo de grueso de tres cuartos en realidad vienen este sin labrar vienen el grueso de la tabla viene de una pulgada sin procesar así como como la cortan en el cerradero sin limpiar viene con un grueso de una pulgada entonces desde aquí comienza el proceso cuando venimos a una madería les digo tú tienes el derecho de escoger tu madera pero cómo vamos a escoger o cómo vamos a saber qué madera es la adecuada para un mueble ya principalmente tú ya debes de saber las características del mueble que vas a realizar por ejemplo si vamos a hacer una puerta vamos a enfocarnos en una puerta de comunicación una puerta de recámara vamos a hacer una puerta necesitamos hacer el marco necesitamos hacer los bastidores que vamos a requerir ya previamente debimos de haber sacado las medidas de nuestro marco y por lo regular siempre un claro o el hueso del tabique de donde va una puerta es de 15 a 16 centímetros por lo natural entonces obviamente requerimos dos tramos o dos piernas que van a ser de 16 centímetros venimos a la madería y la más ancha que nos encontramos es esta que mide 30 centímetros de de ancho por 250 de largo y la encontramos con un grosor de una pulgada sin labrar entonces este como no nos va a alcanzar una de 15 para los dos marcos tenemos que regresar y pedirle al madero que nos que nos venda dos tablas de 15 entonces aquí en la madería vamos a encontrar tablas desde cinco centímetros bueno aquí aquí en el este aquí en este en carinda paz encuentras tiras desde tres centímetros 5 10 15 hasta llegar a 30 centímetros entonces la lo que necesitamos para este para nuestro marco son dos tablas de 15 si fuera el caso o de 16 tendríamos que comprar dos tablas de 20 para sacar nuestras dos piernas para comenzar nuestro marco entonces aquí venimos y le preguntamos a los que están atendiendo que nos den o que nos digan en dónde está el paquetito como ustedes lo pueden notar hay diferentes este montoncitos o este huestivas de madera en donde ya están las características aquí en carinda paz te manejan madera de primera calidad aquí aquí ya me brindaron unas para estar este grabando este vídeo una una tabla las características de una tabla de primera es que esta madera de primera no trae ningún nudo pero cómo vamos a vamos a saber que esta madera es la adecuada para realizar nuestro trabajo que debemos de saber qué características tiene que tener una tabla para saber que es la adecuada y que esa es la que tenemos que comprar bueno yo yo esto lo digo por mi conocimiento por lo que yo sé como yo aprendí lo que debes de hacer primero llegar cuando te la están esté sacando los que se encargan de repartir la madera te van a bajar está tú lo que debes de hacer es pesar la azotarla un poco en el piso para que tú escuches si está seca si está verde o la madera está tierna de ahí depende sobre todo el peso de tu madera te indica que la madera está perfecta para trabajar está seca como está aquí en el encargado me facilito esta tabla y así es la calidad que maneja aquí el carinda paz en la primera madera pura madera de calidad de hecho este chequen la otra de las características que tienes que notar es que esté completamente derecha entonces esto nos indica que esta madera es la adecuada para hacer nuestro trabajo recuerda es peso peso azotas en la pared sonido sonido de que no esté boca un sonido seco eso nos indica que la madera está perfecta que no tiene humedad por dentro ya que cuando aparentemente esto es un trabajo muy difícil a desarrollar el quiero quiero decirles que se va adquiriendo conforme a la experiencia porque a veces muchas veces que esas características del peso ligero del sonido cuando los tratamos cuando tocamos vemos que está aparentemente seca pero ya el momento de que la está labrando por dentro notamos cuando está saliendo la viruta cogemos un poco de esa viruta y la olemos y está mojada entonces este por eso les digo esto es un proceso muy muy difícil de explicar solamente en una clase eso tú ya lo vas a ir adquiriendo con la experiencia y los años en el trabajo ya que podemos llegar nos pueden cortar esta tabla aquí llegamos al taller y se va a pandear no sé si quedó claro hasta aquí hasta este momento la explicación de lo que es una tabla recuerda peso que esté completamente derecha que no vayas a torcida pero una de las características principal que yo que yo te recomendaría que checara siempre es el peso hay madera que es muy pesada aunque sea del mismo calibre del mismo grueso del mismo ancho hay madera más pesada que otra también lo podemos notar en el peso sabemos cuando una madera está muy dura o está muy blandita es otra de las características te digo que esto tú ya lo vas a ir adquiriendo conforme a la experiencia que vayas teniendo al comprar tu madera pero está por el peso notamos que es una madera que está suavecita que está seca y que está perfecta para cortar este cualquier y para hacer los marcos en este caso estamos dedicándonos a hablar en el tema de una puerta por ejemplo y ésta pues está perfecta vamos a ver este si no tienen por ahí preguntas quedó claro dice lópez acosta maestro dice acá desde la alcaldía álvaro obregor un saludote mi buen maestro bienvenido lópez acosta lópez acosta un saludote hasta la delegada alcaldía a que ya no son este delegaciones ahora son alcaldías verdad álvaro obregón liste fausto hernández villagómez saludos desde la benito juárez un saludote y un fuerte abrazo bienvenidos y saludos maestro desde charlotte carolina del norte bienvenido y gracias por estar aquí conectados aquí en esta tarde de clase de carpintería estamos de en la madería estamos completamente en vivo desde aquí desde ciudad de zahualcóyotl estamos tocando el tema de cómo cómo escoger madera adecuada para para este realizar cualquier tipo de trabajo dejen este también comienzo yo aquí a hacer mis saludos porque tengo no alcanzo a ver aquí en el en la cámara a ver si me puedo entrar creo que se pasmó mi se pasmó mi celular no me deja entrar bueno continuamos dice isaac maldonados bienvenido y pone una carita feliz me imagino que es una carita feliz dice fermín lázaro arango guamaní dice ok buena recomendación enrique carlos villa dice hola buenas tardes desde tucuman argentina un saludote hasta la bella argentina al buen enrique bienvenido eduardo núñez saludos desde michoacán es mi paisano saludos hasta michoacán gracias por conectarte mar dice buen día maestro en dónde está esta madería pues está ubicada aquí en ciudad neza en la colonia estado de méxico estamos este sobre lo que es la avenida cuauhtémoc bajando del borde sochiaca está entre la primera y segunda avenida a mano a mano de izquierda bajando de lo que es el borde sochiaca madería este el retoñito y como me dijo también el otro nombre carinda paz no sabía yo que se llamaba carinda paz yo la conocía por el retoñito pero bueno ese es la ubicación jalense los que los que andan por aquí cerquita en el zahualcoyo jalense este para que conozcan este madería está completamente surtida y en verdad que no es propaganda pero vamos a agradecer a las instalaciones que nos las facilitaron a los encargados que nos dejaron este tomar esta clase y pues vénganse jalense aquí vamos a estar este eh checando checando los saludos y los vamos a a los que vengan aquí estamos grabando métanse y vengan a escoger su madera aquí estamos y para saludarnos si es que tienen a bien dice donde me quedé maestro en dónde está esta madería dice iván manciel dice desde argentina qué herramientas necesito para empezar carpintería bueno este en verdad que no se necesitan muchas necesitas solamente un martillo que tengas tu metro que tengas este bueno no sé cómo se le llame en argentina creo que también flexómetro este pero aquí en méxico se le conoce como flexómetro o metro ya en el bajo mundo de los carpinteros el metro y este un martillo y por lo menos un cerrote y eso sí te voy a recomendar que tengas una mesa de apoyo para en donde te puedas recargar a trabajar que no estés este en el piso porque si duele si duelen los riñones cuando estás trabajando en el suelo o no tienes una mesa de apoyo eso sí es muy importante que tengas en donde en donde trabajar y mucho espacio al principio si se necesita un poco de espacio también Luis Vidaurre dice saludos desde Lima, Perú bienvenidos saludotes hasta hasta Lima, Perú ingeniero Isaac dice maestro y cómo escoge la madera de caoba o de banac bueno ya ese es otro procedimiento este ya en otro tipo de clase vamos a a dedicarnos a ese rollo de ya maderas finas este lo que pasa que que es una clase para principiantes ya ya a meternos en lo que ya es caoba ya sería el siguiente nivel de este curso ya vamos a ir a donde donde este compramos nosotros cuando nos llegan a pedir un trabajo pero hay que ser honestos no ahorita ya en la actualidad este es muy raro que alguien que alguien te mande hacer un mueble de ese de ese calibre no imagínate hoy ya en la tabla de pino nos estaban informando aquí en la madería que el lunes va a subir de precio no entonces este imagínate a cómo vas a encontrar ahorita un pie de de caoba un pie de cedro un pie de roble este maderas finas pues es imposible no ahorita ya de hecho un trabajo en madera de pino lo cobras caro y la gente ya no te lo paga entonces este pero si es importante tener conocimiento pero eso va a ser va a ser ya en el siguiente nivel cuando ya hayamos aprendido a este a saber para qué la madera cuando hayamos aprendido ya este esto recalco reitero y perdonen por ser muy repetitivo en esto estas clases son para personas que van deseando yo sé que ya los que son maestros están viendo este video pues a lo mejor están hasta burlando no pero este mi enfoque mi punto muy este personal es estas clases dirigirlas a aquellas personas que quieren que quieren comenzar desde cero y que quieren esto tomarlo ya como una fuente de vida o por lo menos como de hobby no pero la cuestión es orientarlos que vayan comenzando desde el principio porque no es bueno no es bueno ya este ir corriendo cuando ni siquiera has aprendido no a caminar entonces estos puntos son muy básicos son muy básicos en la carpintería para que tú para tú que comienzas en estas cuestiones pues sepas y tengas un este un apoyo firme que comiences o sea por lo menos hay personas que no saben ni cómo comprar madera no saben ni cómo se llama una tabla entonces este video está en vivo esta clase va para esas personas dice saludos maestro dice presentes al pase de lista desde el paso texas tengo familiares en cuajimalpa y conocidos en esa edgar bienvenido a esta a este enlace muchas gracias por estar aquí dice mar dice muchas gracias dice roberto llevar a maestro un gusto desde catepec una pregunta esta madera es recomendable para un estante o librero de hecho si pero te digo lo importante lo importante es que la sepas escoger ya que si nos ponemos a checar no se el 60% de la madera aquí la vas a encontrar chueca entonces hay que escoger la mejor siempre la mejor la mejor ya sabes que como todo negocio siempre te ponen las de más baja calidad hasta arriba para que se las lleven esas primero y luego ya hasta abajo quedan las las más mejores que obviamente pues es un negocio saben de su negocio y yo también lo haría yo las rezagadas las pondría hasta arriba ya de ahí pero tú como inicias en esto pues yo te recomiendo que saques y saques y bajes y bajes tablas y bajes tablas de los montones y esto hasta abajo están las mejores ese es un consejo de carpenteros que yo que yo lo aprendí de años las mejores las mejores siempre están hasta abajo hay un este un consejito para todos lo bueno que no me escucharon esos cuatro dice Javier Estrada dice que bueno que está bien surtida no que otras si de hecho si yo vi que en la semana estuvieron llegando los camiones de hecho ahorita estaban bajando algunas hojas de triplay y este estaban metiendo está está muy bien equipada hay de hay de todo lo que si pues solamente te manejan este el pino dice José Martínez saludos maestro como como se le puede contactar para alguna pregunta de un presupuesto de unas puertas y gabinetes de cocina bueno para cualquier contacto vayan vayan este a mi facebook carpintero blog así me encuentran como carpintero blog y para mayor información todavía nos podemos decir ahí tenemos también un este un grupo se llama carpintero blogs group también en facebook ahí nos puedes contactar y hacernos la pregunta que quieras de hecho ahí hasta nos encuentras y pues también este únete al grupo ya cada día somos más dice pon las diferentes pon la diferencia de primera segunda tercera para hacer más fácil la explicación y sobre todo los los precios saludos desde guerrero carpiblock de hecho si vamos para allá este ahora es turno de presentar la tabla de segunda ya vimos la característica de la de primera ya esta ya la notamos que tiene algunos algunos nuditos de hecho la original la original tabla de segunda que hoy ya también ya es muy difícil de encontrar una buena tabla segunda solamente en los años 90 95 había tablas de segunda que traían nada más un nudo ahorita ya pues ya desgraciadamente los árboles los están cortando ya muy tiernos y en verdad que no los dejan madurar ya también por la misma economía ya esta esta madera como la pueden notar ya trae algunas este algunos algunos ojillos algunas rebabas hay algunas partes que vienen ya reventadas entonces lo que va haciendo la diferencia son los nudos la limpieza de la madera entonces esta como lo pueden notar aquí ya encontramos que hay diferentes nudos entonces esto ya nos indica que ya no es una madera de primera calidad esa es la otra diferencia pero de igual forma la puedes encontrar igual están derechas y no hay problema pero como te digo si tú vienes a escoger y no sabes te vas a llevar una de tercera toda torcida mojada que no te va a servir para nada entonces esta segunda todavía está trabajable para sacar listones para hacer bastidores pero ya para realizar un mueble de primera pues ya no nos sirve porque nos vamos a encontrar con que tiene estos nudos eso es lo que va haciendo la diferencia de cada tabla ahorita vamos a dar los costos porque bien bien no los tengo ahorita le vamos a preguntar al buen leonardo de acomodar las tablas pero ahorita estamos haciendo la explicación de estas cuestiones dice adolfo ruiz dice hola aquí presidente profe en home depot he comprado cachitos de madera me imagino de pino de segunda para más para mis prácticas y huele mucho al delicioso pino fresco a la hora de cortar ya está ensucia mucho la maquinaria lo que pasa que el pino por naturaleza trae resinas aunque trabajemos con una madera de primera hay partes que le sale la brea que le sale la resina por aquí en los nudos voy a darle la vuelta está en este en este nudo en este ojillo esta madera está soltando resina es lo que hace que bote y hace lo que hace que ensucie las máquinas entonces eso también debemos de tener cuidado precisamente de cuidarnos de estos detalles porque esta misma resina si tú la quieres barnizar no te va a permitir el secado de hecho se te basta cortar tu barniz cuando ya estés dando el acabado entonces es evitar estas cuestiones yo en lo personal yo me evito ese problema de comprar estas maderas y siempre compro de primera estas yo las ocupo para cuando hay que hacer bastidores por ejemplo un lambrín compremos pura de esta y aquí no importa que estén los nudos pero ni así por ejemplo si tú quieres una tira de 10 centímetros te van a cortar estos 10 centímetros de aquí y va a salir este pedazo pero tú ya no vas a ocupar los 250 tienes que cortarle aquí para apartar ya toda la tira entonces esto no te va a convenir ese desperdicio es mejor comprala de primera comprala de primera y vas a utilizar toda la tira no no se va desperdiciar nada entonces esta solamente en algunos casos pero también son las mismas características compra a la derecha que no sea torcida y otra vez lo recalco tú eres el que tiene que escoger tu madera no sé si haya preguntas hasta el momento dice Adolfo Ruiz dice eso es porque bien húmeda esto es porque bien húmeda pero bueno es para práctica cuál es tu facebook para compartirles mis avances gracias por todo carpintero blogs group ahí nos encuentras o ya en mi facebook oficial es carpintero blogs dice este donde está enrique carlos villa aquí en argentina se le llama ruleta al metro ah fíjate ruleta este como como le dicen en otros países al el guaype este no guaype es la es la estopa verdad la estopa pero fíjate ruleta en argentina ese dato si lo desconocía dice aquí en argentina se le llama ruleta o metro depende de la provincia supongo de hecho pues si digo aquí aquí en méxico tenemos el mal hábito de decirle metro pero en realidad el nombre técnico es flexómetro ruben ruben guepara dice ok roberto guepara maestro y como puedo pedir que me dejen esta madera lista para ensamblar armar y unir es decir no tengo herramientas suficientes no de hecho este aquí la única preparación que cuando vengas a comprar una madera te la van a limpiar como lo que van a hacer ahorita aquí el maestro pero eso si tú ya lo tienes que hacer personalmente en la intimidad de tu taller vamos a ver el proceso de limpiado para que vean i 000 de tu yo i ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Porque podemos encontrar En otras madrerías Podemos encontrar en otras madrerías Ya pues de verdad que ni para simbra Ni para simbra nos podrían servir Pero aquí todavía manejan una buena calidad En la tercera Obviamente ya tercera ya no te sirve Para dar acabados Y aquí son cortes especiales ¿Es un precio aparte o? A cuatro pesos De hecho como les digo ya Estos cortes cuando son atravesados Se cobran aparte atención con eso Ahorita a ver si nos quieren regalar Las palabras aquí el encargado Para que nos dé precios Ya que me están haciendo la pregunta ¿Cuánto valen? Ahorita que termine de trabajar Continuamos con la clase Vamos a ver cómo trabajan Y aquí está Aquí está el buen Leonardo 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 es el encargado Hay por si tiene alguien Una pregunta Ahorita nos preguntaban Este Leonardo Es el encargado De la madrería Carinda Paz Este Me estaban preguntando Que da Cómo está De la primera De la segunda Y de la tercera La primera En 30 centímetros Te vale 2.15 Y de la segunda 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 Esos son precios Creo que acaba de Acaba de haber un alza En el precio Este Rápidamente Dinos una característica Que puede tener La madera de primera Una tabla de primera De 30 centímetros ¿Qué característica Tú notas Para hacer la separación Entre lo que es Las diferentes Este Calidades Pues la primera Pues es más práctica Porque pues No Ya no No Este Pues Te ahorras un poco Del trabajo ¿No? Ya no batallas tanto Y no tiene nudos ¿No? Es una verdad Pues no tiene nudos Viene Viene completamente limpia Este Este Como esta Mucha gente Piensa que Pues si ya te ve Y la maldita Pues es Es madera Ajá Pero no En realidad Es una Es primera Es primera En esta La ventaja Que pues la vas a cortar Y vas a sacar Todos tus listones limpios O sea La vas a ocupar Toda Toda Y no tienes que ir recortando Y no tienes que ir recortando A diferencia De una de tercera Pues Te viene prácticamente El 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 detalle Que Esta es una de tercera ¿No? Ajá Es una de tercera Que tiene los nudos Tiene los nudos Entonces Si vas a sacar Listones Pues Ten en cuenta Que este Probablemente El pello Lo 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 rompa A la hora De Cortarla Nosotros Pues esta ya Viene casi Trozada Ya Al momento De que entra Tanto como La cuchilla Como el Disco del diente Se vuela Y te queda Ahí el hoyo Ya se desperdicia El detalle Entonces Pues Es también práctica Porque pues Es un poco más barata El carpintero Que va a armar Una puerta Pues La pedacera Le sirve muy bien O sea No va a desperdicar También nada Y la característica De una madera De segunda Creo que ya está ¿No? Una de segunda Pues como esta Como esta Ya que te trae Menos detalles El pequeño Ya trae Un nudito Ya trae Un poquito Más de detalle ¿No? Sí Pero no se compara Con los nudos Que trae Una de tercera No Esta otra vez Más viable Que la trabajen Un poquito mejor Y pues La ventaja Que está seca Nos estamos haciendo Sí Perdón En este tipo de épocas Es raro encontrar Una madera seca Sí 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 Me estaban preguntando Que si Que si tú ya dejas Lista la madera Para ensamblarla Allá y llegar Y pegarla No Yo creo que todavía Que hay que darle Un terminado Con una Con una pulidora Y en este caso Si no tienen una pulidora Pues hay que Una lija Un cepillo Prácticamente un cepillo Un cepillo De mano Ya Pero ustedes El proceso Que ahorita vieron De cepillar Limpiar Pasarla sobre el cepillo Sobre lo que es el canto Y ya Cortarla a la medida Que le piden Es el proceso Que hacen aquí ¿No? Solamente Exactamente Ya cualquier tipo De trabajo extra Ya se cobra aparte ¿No? Por ejemplo Si yo quisiera Unas tiras De 5 centímetros Pero por centímetro Que me la ojearas Eso ya se cobra aparte ¿No? La ojeada Sí Hilo al hilo O sea Prácticamente Al hilo No se les cobra nada Cuando ya son cortes Atravesados Se les cobra 4 pesos Sextas por corte Cuando son bastantes cortes Pues tratamos de Cobrar en la mitad No completamente No completamente Todo el corte Es que este Ahorita Esta es una clase De carpintería Que tenemos Son personas Que están interesados En aprender la carpintería Que de hecho Muchos no saben Este Cómo venir a Comprar Este A una madera No saben Ni qué rollo ¿No? Entonces tú A una persona Que va comenzando En este En este Oficio ¿Tú qué le recomendarías Que cuando entra A una madería Y se dirija Con quién? Pues aquí está Yo O el otro muchacho También el otro trabajador Con cualquiera de los dos Se puede dirigir O incluso hasta con la secretaria Nosotros como le recomendamos O sea Hay mucha gente que no sabe Y no sabe Ni por qué preguntarse Viene y te dice No pues Quería un Un tablón Pero en realidad Nosotros como madereros Un tablón Le llamamos a una madera Que ya se rebasa Los 4 centímetros de grueso Este es un tablón Y muchos por ejemplo Pues esta Este es un tablón Mucha gente Esto Aquí rebasa O sea Ya están los 4 centímetros Mucha gente dice No pues quería un tablón Pero el tablón En realidad es este Y ellos vienen confundidos Pensando que es una O sea Quieren una En realidad Quieren una tabla Este es un tablón Viene prácticamente Estamos hablando Al doble de la De la tabla ¿Verdad? Entonces cualquier Cualquier duda Que tengan Aquí yo O mi compañero Los podemos Este Se dirigen Hay veces que les preguntamos Que es lo que buscan Y si no saben Lo que buscan Pues como recomendación De otros Les dirigen Les hacemos luego Sugerirles De que es lo que Les puede servir Porque Mucha gente Que del MDF Tiene la A lo mejor La imaginación De que No sirve para nada Pero en realidad El MDF Se presta mucho Para cualquier tipo De 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 Laca Cualquier tipo De color Que tú Como carpintero Lo vas a guardar ¿No? Ese Se presta mucho Y un poco más económico Te preguntaba eso Porque Este Muchos de los que Nos están viendo Este Dicen que han llegado A A comprar En X maderería ¿No? Y que Llegan preguntando Por una Tabla de primera Y les venden Con nudos Entonces Yo aquí Siempre les Les sugiero Que Este Ellos escojan Que Ustedes pueden Decirles Aquí están Si quieren O ustedes Se las bajan Están Están Arriba ¿No? Y ellos pueden Ir Escogiendo ¿No? Exactamente Porque yo Como le he cargado Yo me he tocado Que llega Llega la madera Y si trae Nudos O sea Hay una que otra Que trae El pequeño Nudito O la cascarita Mucha gente Piensa que Por la cascarita Ya no sirve El hilo La cascarita No tiene nada Pero Pues bueno El cliente Está pagando Primera ¿No? Y Ahora sí Que El cliente Es el que Paga Y Que escoja Su madera A su gusto Sí porque ellos decían Que muchas veces Que el encargado De la madería O el que está Este trabajando Que les da esa fuerza Que no pueden escoger No, no, no Aquí puedes escoger La que te guste Hay mucha gente Que lo que dice No, pues es que usted Usted ya le sabe Usted Pues sabe La que no se va a torcer ¿No? Como recomendación Hay veces que Se las Tratamos de De dar una recomendación Porque Pues hay veces Que agarran una Que Pues El hilo Tú a lenguas La conoces ¿No? Sabes que te voy a ir De chueca Y este Entonces ya luego Viene el reclamo ¿No? Nosotros por ejemplo Tratamos de Venderlas Completas ¿No? Porque completa Pues no sé Vamos a ir Para un Albañil Que pues Le va a poner Este Un Un castillo O Una regla Es viable No, o sea Tabla completa Porque la tabla completa Cuando está Está completa Está derecha El problema Es cuando La empieza a sacar En los hilos Es cuando Se empieza a torcer Entonces Diables Nosotros Como Como Aquí le sabemos Un poquito Claro También no Sabemos Mucho Pero Lo poquito Que sabemos Tratamos de Darle lo Mejor Que Entonces ¿Nos puede repetir Rápidamente Los precios De Primera Segunda Y tercera De De Primera De 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 Ahorita Este Voy a A ver Quien está Preguntando Y ahorita te buscamos Sigue atendiendo Vale Vamos a Preguntarte las cosas A ver Ahorita que nos preguntan Vale Gracias Gracias Pues amigos Ahí están Ya unas Este Unas características Que nos dan Ya los especialistas Aquí En Este En la mueblería, vamos a checar sus preguntas, si es que tienen dice Roberto Guevara maestro, y como puedo pedir que me dejen esa madera lista para ensamblar armar, unir, es decir, no tengo herramientas suficientes, ya como viste el proceso, afortunadamente vimos el proceso lo único que te hacen aquí, lo que es, te pasan por el cepillo te cantean ya sea uno o dos cantos, y luego ya, si acaso te lo cortan a un ancho a un hilo, ya si lo quieres aparte, ya son, te van a cobrar todos los cortes, y ya si quieres un corte atravesado aquí en el inglete, pues ya son cortes, son cortes especiales para ellos y ya, el toque final, el toque final, es hasta el taller ya, el arte de un ensamblado, porque aquí como te lo cantean ellos, tú llegas a tu taller, y checas que el canto no estuvo completamente como debe de ser fino para hacer el ensamble tú ya, como carpintero tienes que llegar a darle, a darle ese toque ya, esta va a ser una clase más, este, más avanzada más adelante ya cuando lleguemos a ese nivel vamos a ver los ensambles como unir madera sin que se vean los ensambles esas cuestiones pero ya es más este, más adelante ahorita estamos conociendo conociendo las características de lo que es la madera si, buenas tardes interesante ya que luego todos te dicen que es de primera se dan cuenta de que uno no sabe y se pasan si, era lo que estábamos ahorita preguntándole aquí al encargado y aquí, este en esta madería tú puedes venir y si tú le dices sabes que vimos el video ahí con Carpintero Blog ellos te van a decir sabe que te van a bajar algunas muestras y tú ya si viste este video ya vas a ver que peso que esté derecha ya vas a saber vas a tener una idea de cómo por lo menos cómo llevarte una tabla porque hay personas que no conocen por lo menos no saben nada nada de cómo de cómo escoger una madera no saben qué es primera no saben qué es tercera entonces y mucho menos no saben la característica de una madera cuando está seca cuando está húmeda o cuando está tierna entonces principalmente para eso es esta clase para que ustedes ustedes que nos ven que comienzan desde cero pues tengan una idea tengan una característica de qué comprar en esta maderería dice Alison Abigail Morales de la Cruz buenas tardes maestro cómo poner o cuál es la colocación exacta de una guía a un banco de sierra para que el corte salga bien y perfecto y no salga de un lado delgada y del otro lado gruesa eso lo vimos en la clase pasada pero vamos a reiterar nuevamente aquí está este vamos a a esta guía aquí de vamos a aprovecharnos de que está ahorita sola la sierra chéquense esta guía es una es una solera tiene tiene su este tiene su guía su guía ajustadora este por ejemplo vamos a realizar un corte de cinco centímetros vamos a medir de lo que es nuestra guía al disco por dentro cinco centímetros y aquí en la salida tiene que tener por lo menos un milímetro o medio milímetro más más grande para que tenga la libertad de ir cortando y vaya saliendo la tira ya cortando a la mitad tú cuando salga tu tira tu tira va a tener cinco centímetros porque aquí principalmente es donde tiene que estar la medida principal ya acá reitero y repito tienes que darle siempre por lo menos un milímetro para que tenga un buen viaje tu tira y no te cortes de más de hecho si tiene más no se va a poder cortar porque va mal tu chueca tu regla está chueca y de hecho se nota porque vas cortando incómodamente de hecho se abre acá y te va a quedar no sé tres milímetros a tu medida principal entonces lo recomendable es el ejemplo cinco centímetros aquí del diente del disco por dentro a la guía cinco centímetros y a la salida un milímetro y ya ajustas y listo y a cortar siempre con la debida precaución de siempre checar que tu guía esté siempre apretada porque también esta es una principal fuente de errores de accidentes y sobre todo vas a echar a perder tu material si no sigues estas indicaciones eso debe de ser ya ya lo tienes que tener ya en tu mente completamente grabado vamos a ver si aquí tiene aquí los maestros dejaron ya aquí un corte por ejemplo aquí lo cortaron a tres y medio tres centímetros y medio y acá tiene tres seis tres y medio y tres seis esto se hace con el fin de que salga el corte libre y no y no este aumente ni salga menos y sobre todo que no te vaya a patear lo que es este lo que es la madera te regrese de un golpe de trancaso la madera no sé si haya quedado contestada esa esa pregunta dice dice alison abegail dice saludos desde san antonio la isla del estado de mexico un saludote bienvenida roberto que para dice entonces si puedo pedir que me la corten de hecho si es una ellos te hacen un corte o por ejemplo si tú quieres que te que te salgan saquen listones de una tabla ellos te lo te lo sacan sin importar este obviamente ya el último al último este si tú quieres si tú quieres pues les das para un chesquito ya que muchos de ellos en algunas madridas grandes no cobran solamente están por el chesquito pero este ya si tú tienes a bien ellos no te exigen nada pero si tú tienes a bien darles un chesquito si quieres un corte especial pues les das un chesquito para que te hagan este te hagan el cortecito especial dice Roberto Guevara dice lógicamente con el costo correspondiente pues si obviamente este Roberto Guevara dice yo compro en Gursa ahí te venden la pieza melaminizada o lisa y te cortan a tus medidas deseadas despiece listo para que ensambles en casa Home Depot también corta a tu gusto bueno de hecho si porque ya todas las melaminas pues si las puedes de hecho aquí ellos venden algunos MDF y tú ya traes tu lista y te cortan para que ya llegues a ensamblar pero si un tipo de madera que tú lo quieras ensamblar que te lo dejen aquí aquí no se puede la madera trabaja recuerden que estamos trabajando con material vivo la madera por su naturaleza permanece viva todo el tiempo cambia según las estaciones como lo escucharon ahorita es muy difícil que en una madería haya madera seca pero si la hay entonces trabajamos con un material vivo que siempre está trabajando la madera tú tú la sacas de una forma desde aquí desde la maderería te la llevas a tu taller y ya llegó pandeada llegó chueca yo te recomendaría como tip como tip antes de ya despedirnos desde aquí desde esa maderería un tip rápidamente sería que cuando te estén labrando cuando estén cepillando tu tabla déjala reposar por lo menos 10 minutos platica quédate a ver las maderas déjala que se oree un poquito que absorba el ambiente y no la saques del trancazo porque también eso hace que es como uno se mete a bañar y no es recomendable salir luego luego a la calle hay que otra vez lo que se nos cierran los poros igualmente la madera tiene poros que absorben el aire todo lo del ambiente y si tu la sacas de trancazo obviamente que trabaja y te va a dar un golpe de te va a torcer esa madera entonces déjala que repose por lo menos 10 minutos antes de sacarla rápidamente a la calle es un consejo de carpinteros que yo aprendí con maestros que tienen muchos años entonces otro consejo rápidamente si tu quieres tiras listones para el bastidor otra es otra rápidamente este nunca le pidas al maderero una tabla de 30 centímetros como las que ahorita estábamos presentando que te la vayan a ojear a 3 centímetros porque te van a salir todas tus tiras chuecas entonces el consejo sería rápidamente si tu vas a si tu vas a cortar listones para bastidor te recomiendo que compres madera de 10 centímetros por lo menos y de aquí de esas tiras sacar tus listones esto va a beneficiar que tus listones salgan derechos todos derechos y ahí si no hay pierde entre más angosta sea la tabla entre más angosta sea la tabla más derechas te van a salir tus tiras eso es un consejo también que se va aprendiendo sobre la marcha sobre la acción en este nunca pidas una tabla de 30 que te la listoneen ni de 25 ni de 20 de 10 para sacar hilos entre más delgada entre menos ancha más probabilidad de que tus listones salgan salgan derechos y pues amigos a ver quiero ver sus dudas sus preguntas a ver que más hay dice maestro toma en cuenta que las preguntas son precisamente porque no me dedico de lleno a esto claro tú puedes preguntar abiertamente lo que gustes Roberto Guevara dice y me gusta llevar a cabo mis propios proyectos adelante no 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 para eso estamos de hecho para eso este canal para orientar al que va comenzando y tenga una tenga una idea dice hay que darle palchesco al que hace los cortes y él te va a recomendar y te va a atender como tú quieres rápido y con buen modo saludos a chaquetas de la madería triplada y del chimpanzingo aquí rápido con buen modo saludos al chaquetas de la madería de madería triplada y del fuerte de chimpanzingo dice Efraín ausencio dice buenas tardes carpi dice oye y nos puedes decir como distinguimos una tabla húmeda de una completamente seca ok lo voy a repetir rápidamente rápidamente eso como lo decíamos al principio cuando está húmeda el peso el peso es el que identifica a una madera cuando está húmeda el peso luego se siente muy pesada y al momento de que las otras en el piso se escucha un golpe no sé como como bofo como hueco no sé como decirlo eso quiere decir que la tabla está húmeda por el centro pero si si la madera suena ya más este como más no sé como un golpe más seco podemos decirlo no sé eso quiere decir que está que está seca pero la característica principal de esta cuestión es que esté completamente ligera es lo que distingue cuando una madera está húmeda o cuando está seca el peso dice Adolfo Ruiz dice cierto los cortes tienen un corte extra y no está además darles una propina gracias al personal de la madería por su apoyo y gracias maestro pues si ahorita este otra vez les damos las gracias aquí a a los encargados de la madería que nos dejaron hacer este este videito y en verdad este los invito a que nos regalen su like ya que este hay 70 personas conectadas y nada más tenemos 49 este likes ahí no se les olvide ahí regalarnos su su buen like a los que no lo han dejado dice Abigail Beltrán dice mis mejores deseos que crezcan mucho el canal mi su trabajo y mis respetos muchas gracias gracias y bienvenida a este espacio Carpintero Vlogs José Luis Orozco Olvera muchas felicidades a usted patrón y al dueño de la madería pues muchas gracias dice Anubis 716 dice el líquido que le ponen a la máquina que es diésel o aceite no es petróleo a ver donde está ah este es diésel esto de hecho también a tus máquinas en tu taller cuando cuando cortas también es necesario que las lubriques con esto para que tenga un deslizado mejor la madera es por eso que muchas veces en mi taller está muy sucia las máquinas porque yo siempre las estoy lubricando para que trabajen mejor entonces es una cuestión vital para que tus máquinas estén lubricadas y aparte la madera pues corra y deslice sobre las superficies que tienen las herramientas siempre es es importante eso dice Roberto Guevara dice en ocasiones me han vendido de segunda por primera así como lo explicas o lo explican estoy saliendo de dudas y ni como reclamar no ahorita ya con esas indicaciones con esta pequeña clase que tuvimos pues ya más o menos se van a orientar hacia lo que van hacia lo que pretenden por eso te puse al principio tú ya debes de saber qué madera qué madera vas a necesitar qué mueble vas a realizar y sobre todo y sobre todo ya sabes qué mueble vas a hacer entonces ya viste ya vimos esa parte de lo que es la tabla la primera la segunda calidad la tercera calidad ya vimos el peso cómo saber si está derecha siempre checar que esté derecha tu tabla esas cuestiones hoy ya las vimos en esta clase es una clase muy importante muy primordial en esto de la carpintería ya lo tienes que tener ya en tu mente esas características cuando vas a venir a la madería a comprar madera entonces amigos no sé ya no estamos por despedirnos no sé ahorita vamos a hacer un paneo alrededor de la de la madería para que vean vamos a ver un poquito los triplais que tienen todas esas cuestiones pero ya el triplais lo vamos a dejar para otra para otra clase ahorita era muy importante hablar de esas cuestiones de la madera ya vimos también este repito nuevamente si tú quieres listones para un bastidor en este caso de tres que es una medida estándar tres centímetros ya sabes nunca compres madera este más ancha para sacar tiras siempre madera angosta para que tus tiras te salgan derechas dice muy buenas tardes presenten mi amigo dice carlos arauco este creo que es el barbas o creo no sé a ver si no me no me equivoqué pero bienvenido gracias manuel salinas dice maestro soy principiante estoy cortando al hilo una tabla de 1.5 pulgadas que viene siendo 1.5 pulgadas son de 5 por 5.5 pulgadas a ver es que por pulgadas si no me las sé 1.5 1.5 es pulgada y media pulgada y media es de este de este grosor ese me fue el mensaje por 5.5 por un metro de largo pero llego a 30 centímetros y ya no corta aunque la aunque la empuje más porque será porque tienes cerrada tu corredera como lo acabamos de ver dale un golpecito o bueno o apaga tu máquina y checa tu medida y dale el milímetro lo que pasa que muchas muchas veces también eso es porque tu madera está húmeda sabes también que puede pasar métele adelante métele un desarmador para que te abra tu corte porque te lo estás puede que también te lo estés cerrando de la parte frontal y haga que no haya que no haya aire para que siga caminando la sierra métele un desarmador o un formón en el corte para que abra y vas a ver que otra vez comienza a correr pero checa sobre todo tu corredera si está bien tu medida siempre dándole recuerden el milímetro de más de salida dice me puede ayudar en características o medidas del triplay bueno eso es un tema muy largo muy largo eso ya lo vamos a ver pero una hoja rápidamente voy a dar la medida de lo que mide una hoja es de 1.22 por 2.44 ya los calibres los podemos encontrar desde 19 luego sigue 15 bueno que ya no son 19 ahora ya vienen de 18 son de 15 de 12 de centímetros de 9 de 6 y de 3 bueno que ya es por decir un número ya vienen más delgados pero esta clase de triplay lo vamos a ver ya en una clase más adelante no sé no sé a lo mejor en 15 días vamos a estar viendo el triplay vamos a continuar con esta parte de lo que es la madera vamos a la siguiente semana ya vamos a hacer cortes allá en el taller vamos a comenzar a hacer trazos vamos a aprender a usar una escuadra una escuadra rápida una escuadra falsa vamos a ver cómo se utilizan las escuadras también algo muy importante en lo que es la carpintería dice José David González dice maestro dice cómo escoger una tabla derecha es una de las cosas que por ejemplo aquí aquí por suerte todas están derechas checa y todas están derechas pero cuando una tabla está completamente chueca luego se ve checa un poco ya sabes en el canto de canto a canto vas a ver si está derecha o está chueca pero siempre tienes que tener esa esa esta cosmovisión de hacer esto checarlo con el con el ojo del buen pubero le llamo yo a la técnica checarle y ahí vas a notar cuando está cuando está chueca o está derecha por ejemplo esta está derecha chequen esta ya está un poco de media fecola chequen entonces esto ya no nos sirve a nosotros la podemos regresar con toda confianza al maderero esta no nos sirve y seguimos buscando le digo aquí la responsabilidad es tuya tú tienes que venir a escoger tu material es una de las partes muy difíciles de escoger de lo que es escoger la madera porque es muy difícil es muy es cierto un buen punto muy aquí como lo pudieron notar ahorita el buen leonardo el encargado de aquí de la madería casi dio un trato muy personal al cliente sobre todo es lo que me gusta a mí de esta madería el trato personal sale y te atiende no es como en otras que no hay nadie y solamente los encargados y como decía a muchos a muchos les dan gato por liebre aquí ustedes vienen y van a manejar la honestidad por eso a mí me gusta venir a esta madería vamos a ver quién más está por aquí dice Juan Francisco de León siempre se aprende algo nuevo de hecho pues nunca vamos a terminar de aprender siempre cada día nos tiene una enseñanza nueva dice Juan Francisco de León gracias maestro no de que saludos desde elegido el coronel Tula Tamaulipas Carpentería La Finca un saludote hasta allá hasta Tamaulipas a la Carpentería La Finca a todos los que trabajan ahí un fuerte abrazo a la distancia dice Omar Camarena dice para qué se usan los alistonados para qué se usan los alistonados se está refiriendo a lo que sí este el triplay el listonado una de sus características es de que no se tuerle y sobre todo es caro es de los triplays más caros este los puedes ocupar para los gabinetes de las de las cocinas para este también porque es muy ligero es muy recomendable para los gabinetes por qué porque es muy ligero es caro si hay algunos distonados que están alrededor o arriba de mil pesos mil doscientos según las características pero sí es muy ligero y ahí sí no hay no hay problema de que te vayan a pandear a torcer porque si tú hay por ejemplo está el triplay el triplay nacional de pino una madera que se corrode se corruga se tuerce y no es muy recomendable el pino para hacer gabinetes dice Fermín Lozano dice excelente explicación muchas gracias Rafita Rodríguez Jr tengo años queriendo poner un tallercito de carpintería dice por una u otra razón no he podido ahora estoy decidido ante cualquier impedimento he recopilado tanta información gracias por los aportes hasta adelante sin miedo ya sabes lo único que te puede pasar es que te vaya bien eso es lo único que corres el peligro de que te vaya bien no sé si no te guste que te vaya bien pues ahí quédate pero si quieres éxito abre tu taller sin miedo no pasa nada dice Antonio González López saludos profe éxito muchas gracias Leticia Áviles muy buenas tus explicaciones para saber comprar las maderas pues esa era la idea que se dieran una idea más o menos obviamente yo lo explico a mi forma la verdad no tengo una lingüística correcta pero bueno esto yo lo comparto desde el corazón para todos ustedes yo no tengo estudios en dicción y esas cuestiones para hacer un video perfecto yo que más quisiera pero bueno mi intención es compartirles compartirles pues lo poco lo poco que yo conozco Rafita Rodríguez Fausto Hernández Gómez dice Master dice ¿qué vale el tablón? gracias ahorita vamos a preguntar al buen este al buen Leonardo ya se nos es que ya como es sábado ya también ya ya van a cerrar ya van a estar esperando ya vamos a este a cortar la transmisión dice Carlos no soy ah soy el epíscope ah el peruano ok perdón es que también tengo un amigo acá en México que le decimos el barba también se llama Carlos perdón si ya ya este ya se quien eres perdón la confusión tienes razón maestro dice además por precio conviene comprar para este bastidor delgados ¿cuánto? ahorita me está preguntando que de cómo das el tablón de primera el tablón de primera en 430 el tablón de primera de 30 de una y media de una y media está en 4 430 430 en verdad digo vénganse esta madería está ubicada en este a ver dinos la dirección a este a ver pues tenemos número 153 ahí está entre primera y segunda bajando del bordo a mano izquierda ¿no? mano izquierda ahí están este ¿cuatrocientos qué? 30 430 el tablón este ya dimos hace un rato los precios de las primeras los puede repetir rápidamente porque hay personas que vengan 215 la de 30 160 la de segunda y 145 en tercera estaban preguntando rápidamente de triplay el listonado ¿tienes triplay el listonado? el listonado yo ahorita no lo he traído porque porque muchos muchos carpenteros dicen que a la hora de meterle la pija se le como se le no de repente viene como hueco bofo exactamente entonces por eso hemos optado por traer el MDF el pino cualquier grueso de los pinos ahorita ¿cómo tienes el MDF de 15? el de 15 en 550 y tenemos uno de 600 o sea hay dos dos marcas el de 550 ¿de qué marca es? es este tropán tropán y el otro el verneck ¿verneck? verneck ¿es el de pino? no es MDF pero si es el que está hecho de pino ¿no? es el bueno el güerito no es MDF pero el que está güero ¿no? bueno ok ahí están los precios amigos ya cualquier cosa les digo en verdad descuélguense y aquí aquí este ya vieron este un tratamiento personalizado con él él viene y los atiende este personalmente y él no va a darles gato por liebre que viene buscando primera y les va a bajar una segunda ¿no? él pide en primera y le vas a dar primera ¿no? la primera aquí él la puede escoger ¿cómo te llamas maestro? ahí está preguntan por Leonardo y les va a dar cualquier indicación y les va a dar hasta un tour y les va a decir para qué les sirve esto ustedes con confianza vengan y pregunten y él les va a dar la tabla que ustedes quieran y ustedes la pueden escoger ¿eh? ¿si o no? ahí está gracias ahí está amigos este pues ya ya nos vamos este ya terminó esta clase ya ya me están este ya me están informando que ya van a cerrar ya es sábado ya saben ya es hora de de irnos a conectar allá con el Carpin Meme y echarnos unas chelitas ya sabe que ya no la ya no la ganamos ya ya luego que con el Carpin Meme se prende nada más a tomar dice ¿cuánto tiempo dejas pasar después de entintar para poner el fondo de poliuretano? y posteriormente ¿cuánto tiempo dejas pasar entre mano y mano de fondo? y poliuretano saludos Carpintero Lux es una pregunta muy muy técnica ¿cuánto tiempo dejas pasar después de entintar para poner fondo? pues yo lo dejo descansar la tinta dos horas en lo que termino de entintar todo ya cuando entinte todo entonces ya comienzo con la mano ya cuando regreso ya está seco lo que lo que inicie pero alrededor como de dos horas y el el fondo es seca también como en dos horas y ahí ya comienzo la mano ya el el acabado si doy una mano y este como en tres cuatro horas este aplico la segunda mano cuando hay tiempo porque a veces que todo lo hacemos encima lo hacemos corriendo ¿no? pero bueno este a veces no no cansamos a darle los tiempos de secado a las cosas por las frisas saludos de Monterrey Nuevo León dice Rafita Rodríguez Junior Barchila dice Marcos Castillo nos puedes pasar los datos de la madería dirección teléfono este al teléfono ahorita lo voy ese el número ahorita lo dejo en la descripción del video y ahí les dejo la dirección y todo lo que este quieran el número de contacto de aquí de la madería y láncense en verdad láncense dice Asunción Melchó dice yo quiero iniciar mi taller con que empiezo ya sabes martillo este un taladrito cerrote y sobre todo una mesa para que te para que te apoyes dice la hermosa IFC J la hermosa saludos colegas desde San Luis Potosí cuando vayan a escoger tablas no dejen su aventadero de tablas para que a la próxima lo reciban bien claro vamos a hacer este vamos a regresar a acomodar todo lo que nos prestaron dice Carlos Arox es buena la aplicación sobre el triplay y maderas secas y mojadas muchos éxitos siga así mi amigo bendiciones un saludote hasta pisco Juan Chimal dice maestro y comprando un mínimo de cuánto le traen a la casa creo que me parece que arriba de 800 pesos te lo llevan a tu a tu dirección dice maestro comprando mínimo cuánto le traen a su casa Juan excelente clase maestro muchas gracias bendiciones me sugirió el me sugirió el youtube y video me podría decir cada cuándo van a salir los videos bueno tenemos la transmisión o la clase de carpintería en vivo los sábados a las 2 de la tarde y también tenemos un directo para practicar contizar preguntas los lunes a las 10 de la noche salte al canal suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando tenemos un en vivo los lunes recuerda los lunes a las 10 de la noche y los sábados a las 2 de la tarde clases en vivo de carpintería dice gracias maestro excelente clase saludos al carpi me dice me sugirió peñita dice acá chambeando en la torti y viendo sus videos saludos desde michoacán saludote hasta michoacán y pues amigos muchas gracias ya nos vamos aquí vamos a hacer un paneo rápidamente de lo que tienen aquí en esta madería vamos a abrir la toma para que vean este todo todo este el tamaño de esta o sea no es muy grande pero tienen tienen muy acomodado muy ordenado todo este acá está la madera que está en proceso de secado natural la que está aquí apilada espero no marearlos con esta toma y pues amigos pues sin más por el momento ya nos pasamos a retirar no sin antes darle las gracias a los encargados de esta madería que nos dejaron este hacer este este videito grabar este directo muchas gracias y en verdad este los invito a que dejen su like este les recuerdo vayan al grupo de facebook ahí nos podemos poner en contacto recuerden carpintero blogs y este el grupo de carpintería carpintero blogs ahí vayan apúntense inscríbanse a ese grupo ahí es donde compartimos fotos proyectos y pues nos saludamos y cotorreamos y pues amigos ya nos vamos ahí déjenos su like gracias por estar aquí y recuerden este no se vayan a perder el en vivo de lunes y los sábados clase clases de carpintería completamente gratis y pues amigos muchas gracias un abrazo a la distancia y fue un placer estar aquí transmitiendo desde esta maderería en verdad desde el núcleo del núcleo en donde se forma el carpintero y en verdad que si pudieron sentir el olor que causa este la madera reunida este lo que es la lo que es la viruta en verdad que este tenemos tenemos este ese ese lujo de que nos hayan prestado todas las instalaciones de la carpintería y pues en verdad en verdad muchas gracias amigos y nos vemos hasta la próxima y muchas gracias maestro de puro que la sociedad puede poner su mapa para saber bien en donde si lo voy a dejar en la descripción toda la dirección los tuve yo invitando desde el principio para que se vinieran y no nadie llegó nadie vino pero bueno a Jory a Carpintero Vlogs de ahí a la taberna ok show claro ya te la sabes dice Juan Chimal teléfono maestro de la maderería ok les digo que se va a quedar en la descripción este o si no pues yo el lunes en vivo se los se los estaré poniendo ya ahí personalmente es que ya ya están a punto de cerrar y pues amigos nos vemos nos vemos el siguiente lunes ya saben ya saben este con su apoyo y en verdad en verdad nos vemos y muchas gracias por estar aquí sobre las caguamas al depósito del carpin meme ya nos vamos por allá ya nos está esperando nos vamos a lanzar hasta Puebla no amigos nos vemos este cuídense y saludos a todos espero que se encuentren muy bien nos vemos bye un saludo Gracias.